Y continúan las manifestaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es que los empleados de esta casa de estudios están exigiendo un aumento salarial. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos ha ampliado. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Porque se nos planteó que dejáramos el bono de virtualidad por un aumento de un 5%. Pero para que usted tenga una idea, esa propuesta implicaría que el profesor que gane 20.000 pesos entregaría 9 para recibir 1. Y el que más gana, 100.000, por ejemplo, entregaría los 9.000 por 5.000 pesos. Entonces, es una cosa no atendible sin que ni siquiera en el resto de la propuesta existan plazos, ni montos, ni nada. Se han ido hacia la prensa tratando de manipular la situación. Y la verdad es que nosotros podemos decir que la universidad tiene para hacer una oferta seria a los profesores. Un 10%, por ejemplo, saldría sin ninguna dificultad de aquí adentro de la universidad, manteniendo el bono. Y el gobierno podría hacer un sacrificio mínimo para el presupuesto complementario y una promesa cierta para el próximo año. Hay que tocar el tema del salario obligatoriamente. Lo hizo el gobierno con los médicos, con los policías, con las enfermeras y con los profesores preuniversitarios. Porque es raro que lo planteen los profesores de educación superior. ¿Entienden ustedes que lo han puesto en una encrucijada a la rectoría con todas estas demandas que han solicitado? Porque cada uno tiene demandas muy puntuales y muy específicas en favor de su gremio. La lucha es de una presión hacia las autoridades de la universidad, pero también al gobierno, que juntos tienen que buscar una salida a esto. Como se ha planteado el proceso de lucha, el gobierno y las autoridades no pueden creer que van a ganarle una lucha a los profesores, a los empleados y los estudiantes, sencillamente presionando en la opinión pública porque sencillamente todos nosotros tenemos una motivación muy fuerte. A pesar de incluso de la simpatía que tiene el gobierno en la universidad, los universitarios se van a rebelar contra esta situación si no hay una respuesta del gobierno. A esta lucha también se ha asomado la asociación de empleados de esta universidad en demanda también de un aumento salarial de más de un 40%, indicando que se han mantenido en su puesto de trabajo en toda la pandemia e indican que en más de un 98% se ha cumplido las actividades, el apoyo a las actividades que estos han venido realizando desde Piquetes y no descartan que en los próximos días se realicen un paro general en todo el país. Las actividades que nosotros tenemos programadas por disposición del Pleno de Dirigente y del Comité Ejecutivo Nacional la estamos cumpliendo al pie de la letra. Lunes, rueda de prensa, martes hicimos piquete, el miércoles hicimos un stop porque nos hicieron un llamado las autoridades universitarias para hacernos un planteamiento a la solicitud que nosotros le hicimos como gremio, las cuales hoy, ahora vamos a comenzar a discutir para rechazar, enmendarlo, hacer lo que entiende el Comité Ejecutivo y planteársela a los empleados. Las actividades continúan normales. Hoy nosotros someteremos al Comité Ejecutivo un paro general de labores, pero en la región del Cibao. Nos planteó en el día de ayer, dentro de las tantas cosas que planteó, que hoy vamos a discutir dentro de ellas, que lo máximo que puede alcanzar de aumento salarial haciendo los recortes es un 5%. Los vamos a valorar y veremos las decisiones que toma el Comité Ejecutivo para desde ahí replantear otras acciones o limitar las que ya tenemos planteadas. Hacemos el llamado al señor presidente y al señor ministro de la MECIL para que nos reciba y nos dé respuesta. Sabemos que hay COVID, sabemos que hay pandemia, pero no se ha olvidado la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, daño renal, no se ha olvidado el dengue, la chinguncuya, las amebas, todo eso está latente y lo sufríamos antes del proceso de la pandemia del COVID. Ahora se ha triplicado. Será para mañana cuando la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha llamado a una protesta frente al edificio administrativo en reclamo de ser primero excusado, pero también de las demandas expuestas, ya que solamente se le ha propuesto un aumento de un 5% quitándole el bono que ha sido otorgado en medio de esta pandemia para las clases virtuales que esto deberían de estar llevando y que llevaron el semestre pasado. Sin más información, yo retorno con ustedes.